Música Estamos aquí en el segmento de visión policial para dar unos consejos de prevención de accidentes en lo que se refiere a los conductores del transporte escolar. Hemos nosotros capacitado a los conductores, hemos dicho las medidas que, cómo ellos deben de conducir al momento de transportar niños. Deben de observar las señales de tránsito, deben de respetarlas. Les hemos transmitido también que ellos deben de ir a una velocidad de 45 kilómetros por hora y tienen que garantizar que los niños vayan sentados, que no vaya ni un niño de pie. También que garanticen que no saquen la cabeza ni las manos por las ventanillas. Esas ventanillas deben de ir cerradas para garantizar de que no suceda ningún accidente. Estamos haciendo también un llamado a los padres, que ellos son los principales que deben de participar en la seguridad de sus hijos. Deben de estar al momento de subir a sus hijos, deben de estar ellos o el tutor. Deben de estar al momento de bajar en la casa. Los chaperones y el conductor deben de garantizar que todos hayan bajado y hacerlo entrar al área del colegio de manera que ya quedan en manos de los profesores. Estamos haciendo un llamado aquí a todos los padres de familia para que estén en esa alerta permanente. Esto es periódico, es todos los días. Este fue su segmento para prevenir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.